Por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé, no tiene edad Por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya, se lo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya, se lo quiere con la mía Yo sé que esa boca tuya, se lo quiere con la mía